Muy buenas tardes amigos televidentes y bienvenidos a este subbloque psicológico Whatsapp. Estamos muy contentos de tratar con ustedes hoy un tema muy importante para todos los jóvenes, adolescentes y en general las personas que están pensando en estudiar una carrera profesional y no saben aún qué decisión tomar. Esta tarde el tema será orientación vocacional. Muchos se preguntarán qué significa la orientación vocacional o es que es realmente importante para elegir una carrera. Bueno, hoy vamos a decir por qué es que es fundamental que estemos bien orientados al momento de realizar una buena elección. Primero, vamos a ver que este concepto de orientación vocacional no es un concepto estático sino más bien es un concepto dinámico que va cambiando a lo largo del tiempo conforme cambia la sociedad, nuestro mundo actual y también vamos cambiando las personas, nuestra manera de pensar y de actuar. ¿Qué será la orientación vocacional? La orientación vocacional es un proceso de ayuda para la elección de una carrera profesional pero no solamente queda allí sino que también tenemos que preparar profesionalmente a la persona y para ello vamos a hacer que acceda al ejercicio de la carrera profesional y que esta persona elabore un concepto adecuado de sí misma y de su papel en el trabajo. La orientación vocacional no se trata de una simple elección como muchos piensan. Cuando yo voy a elegir una carrera profesional como se dice comúnmente, ¿qué es lo que hago? Digo, bueno esta carrera me conviene porque a mí me gusta, porque es rentable económicamente, pero nada más. ¿Qué factores tenemos que tener en cuenta al momento de decidir qué carrera debemos estudiar? Es lo mismo en primer lugar elegir que decidir. ¿Cómo elijo algo y es correcto lo que elijo? ¿Y cómo decido algo y será una decisión correcta? Vamos a ver primero el concepto de elegir. Cuando yo elijo algo me estoy refiriendo a escoger, a clasificar, a hacer una elección simple entre una serie de alternativas distintas. Por ejemplo, al levantarnos para ir a trabajar o a estudiar, nosotros elegimos qué ropa debemos vestir, pero para ello no hacemos un análisis profundo, sino simplemente vemos en nuestro guardarropas y escogemos qué es lo que nos vamos a poner el día de hoy. Sin embargo, para decidir algo, nosotros tenemos que ver que el concepto de decisión tiene que ver con la toma de decisiones y la solución de problemas que están implicados a elegir una alternativa, pero teniendo en cuenta un análisis previo de la situación. ¿Qué situación? De la situación del contexto y de los materiales, ya sea humanos y los recursos que vamos a utilizar para ello. Además, también tenemos que tomar en cuenta que esta decisión va a tener consecuencias, es decir, nuestro accionar va a traer resultados. Tenemos que ver qué resultados posibles vamos a tener después de ello. Muy bien, ahora que hemos visto la diferencia entre elegir y decidir, vamos a ver cómo decidiremos nuestra futura carrera profesional. Para ello tenemos que tener en cuenta dos factores muy importantes, los factores internos y los factores externos. Vamos a explicar a continuación cuáles son los factores internos que van a influir en la elección de nuestra carrera. Por ejemplo, tenemos a nuestros intereses. ¿Qué significa esto? ¿Será lo mismo intereses que aptitudes? Pues no, los intereses son los gustos, qué es a lo que a nosotros nos agrada, a qué nos dedicamos más y con mayor énfasis. Pero no necesariamente tenemos que ser buenos para esto, es simplemente cuestión de agrado. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer el mayor tiempo posible? Y a lo que no nos aburrimos, ¿qué nos agrada hacer? De repente hay algo que nos es indiferente, ¿qué no nos gusta hacer? Ahora, vamos a ver qué es una aptitud. Una aptitud tiene que ver con aquello para lo que tú eres bueno, para lo que tú eres apto o competente. Puede gustarte mucho nadar, pero de repente no lo haces tan bien como tus compañeros. Entonces, tus intereses van por la natación, pero tus aptitudes no. Bien, se podría decir que no estás apto para ser un nadador profesional. Ahora vamos a ver otro factor importante que es la personalidad. ¿Cómo es que se va forjando tu personalidad? ¿Será que tu personalidad se forja en un momento determinado de tu vida y luego ya no cambia? Pues fíjate que tu personalidad se va formando a lo largo de toda tu vida y en ella influyen factores externos e internos. Por lo tanto, tu personalidad tiene que ver con tus aptitudes y con tu forma de actuar, es decir, tu forma de ser. Para ello, tú tienes que evaluar cómo es que tú eres porque de acuerdo a ello es que tú vas a actuar y tú vas a realizar las cosas que te demanda hacer la realidad. Pero no basta solo con eso. También hay un factor muy importante que es la inteligencia. Ahora quizás ustedes estarán diciendo, bueno, yo no soy tan inteligente como otros. Pero no te preocupes porque como tú sabrás o de repente habrás escuchado por ahí, ya no hay solamente una inteligencia. Es decir, para ser inteligente no se necesita ser matemático o físico o filósofo. No. Según Howard Garner, hay múltiples inteligencias. Así que tú de repente no serás un buen matemático, pero sí serás un buen músico. O quizás podrás tener inteligencia para relacionarte con otras personas. Y es también allí que va a influir cómo tú vas a escoger su carrera profesional. Muy bien. Ahora que hemos visto cuáles son los factores internos o nuestras características personales que van a influir en nuestra carrera, vamos a ver que también nuestro medio ambiente, nuestro entorno va a influenciar nuestra decisión. Es así que vamos a ver los factores externos. Por ejemplo, hay uno que es muy importante, que es nuestra familia. ¿Cómo no tomar en cuenta a nuestros seres queridos, a los que están más cerca de nosotros y que son las personas que van a servirnos de apoyo o quizá de desánimo cuando nosotros elijamos o decidamos bien una carrera? Pues ahora vamos a darnos cuenta que muchas veces la gente decide que puede estudiar una carrera profesional porque su tío, su abuelito, su papá, pues de repente fue médico. Entonces dice, tengo que seguir la línea familiar. Pero ¿será que eso es así? ¿O será que tú también tienes que ver cuáles son tus aptitudes y tus intereses al momento de decidir qué carrera estudiar? Vamos a ver que la familia es un soporte para que tú puedas ejercer bien tu carrera profesional y también para que puedas estudiarla. Puedes elegir una carrera afín a la de tus familiares si quieres hacer un negocio familiar o si quizá estás planeando metas a futuro. Pero ten en cuenta que tú también tienes que formar protagonismo al momento de decidir por tu carrera y no dejarte guiar por lo que los demás te digan. Otro factor importante es la economía. ¿Con qué presupuesto cuentas para costear los gastos de la carrera? Quizá tú quieras estudiar medicina o arquitectura, pero cuentas con los medios económicos necesarios para costear esa carrera. Entonces también tienes que analizar todo ello. ¿Qué ingresos económicos tú tienes? ¿Cómo vas a financiar tu vida universitaria? Un último factor que no es menos importante es el mercado laboral. Vivimos en un mundo constantemente cambiante y es por ello que tenemos que tomar en cuenta, estar informados, informados de la realidad en la cual vive nuestro país, nuestra región y cuál es la demanda de las carreras actualmente. Porque quizá hace años atrás hubo alguna carrera que se pedía con más demanda, pero hoy ya cambiaron esas demandas laborales. Entonces tú tienes que informarte bien antes de decidir. Estas son las características del entorno que tienes que tomar en cuenta. Bien, todos los aspectos que hemos visto, tanto internos como externos, te van a llevar a cuáles serán las posibles carreras que puedes elegir para tomar una decisión correcta y llegar a la elección profesional deseada. Ahora vamos a ver un foro personal para que tú puedas analizar cuáles son las posibilidades, las fortalezas, las debilidades que tú puedes tener. Veamos, en primer lugar, ¿cuáles pueden ser tus fortalezas? ¿Qué es aquello en lo que tú eres bueno? ¿Qué te diferencia de los demás? Quizás hay alguna cualidad o algo que puedes hacer tú en especial y que los demás no lo pueden hacer también. Quizá también tengas algunas debilidades. A ver, vamos a ver, ¿en qué podrías mejorar? ¿Qué aspectos de tu vida podrías hacer un poquito mejor? ¿Tienes algunas oportunidades o algunas ventajas menos que otras? ¿Tú piensas eso? ¿Cuáles serían? ¿Y cómo podrías cambiar eso? Ahora, en cuanto al ambiente que te rodea, en cuanto a tu entorno, ¿cuáles son las oportunidades que tienes? ¿Qué ventajas o qué beneficios tienes a tu alcance? ¿Y de qué tendencias o de qué modas puedes beneficiarte? Por ejemplo, ¿de qué demandas ves tú que en el mercado se están ofreciendo actualmente? Y bueno, como siempre, tienes que estar pendiente de qué amenazas podrías tener, qué te podría distraer de esa meta profesional y qué están haciendo tus competencias. Las personas que también quieren decidirse por la misma carrera que tú o que también tienen similares metas. Entonces, tienes que tener en cuenta todo ello para que tú puedas estar pendiente y realices una mejor decisión, tomando en cuenta que las consecuencias de tu decisión las vas a tener que asumir. Y obviamente, todos queremos que sean positivas para ti y para las personas que te rodean. Muy bien, estimados amigos, este ha sido nuestro bloque psicológico. Ya saben que aquí en la Universidad María Auxiliadora tenemos un programa de adaptación a la vida universitaria en el cual ustedes pueden venir para escoger y decidir por la carrera que prefieran. Y también pueden buscarnos a nosotros para ayudarlos a que tomen la mejor decisión. Por favor, escríbanos a la dirección de correo electrónico que aparece en pantalla, bienestar.uma.edu.pe y estaremos gustosos de responder a sus interrogantes. Conmigo será hasta otro portugués. Chau, chau.